Música Señor, Tú nunca desamparas a nadie, y cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, entonces vienes Tú y solucionas por nosotros. Con el Salmo 78, versículos del 11 al 20, oramos. Habían olvidado sus hazañas, los prodigios que había hecho ante sus ojos. ¿Qué milagros no hizo ante sus padres en la tierra de Egipto, en los campos de Tánis? Hintió el mar y los hizo pasar deteniendo las aguas como un dique. De día los guió con una nube y cada noche con una luz de fuego. Partió en medio las rocas del desierto y les dio de beber agua a torrentes. Hizo brotar arroyos de la piedra y las aguas corrieron como ríos. Más de nuevo pecaron contra Él. Desafiaron al Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo de comer para sobrevivir. Insultaron a Dios, diciendo, ¿Será Dios capaz de prepararnos la mesa en el desierto? Es cierto que, cuando Él golpeó la roca, corrió el agua y los torrentes desbordaron. ¿Pero será capaz de darnos pan o de proporcionar carne a su pueblo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que Tú eres el Poderoso de Israel, el que hace sentir su voz, el que hace un camino en medio del inmenso mar. Tú nunca abandonas a Tu pueblo. Te bendecimos, Cristo Rey de las naciones. Santo eres, tres veces santo. Amén, amén y amén.